Mi familia siempre ha sido de fútbol, así crecí, así con el fútbol, de hecho le íbamos a la América toda la familia, entonces era muy bonito, entonces yo me fui metiendo un poco más a esto que empecé con escuelitas, íbamos a Guadalajara a jugar, torneos nacionales, hasta que llegué a Liga de Centro y en Liga de Centro se me abrieron muchas oportunidades, como fue la de Monterrey, la tomé y gracias a Dios todo se dio muy bien, hasta que llegué, llegué un año, debuté, todo se dio muy rápido la verdad y pues gracias a Dios esto va mejorando y espero que siga así. Nunca me esperé una llamada de alguna selección, sí quería, con la que fuera, la que me llamara, pues fue a Estados Unidos y tomé la oportunidad, como te digo, y pues igual se fueron dando las cosas y hasta llegar aquí, cada proceso, cada campamento y haciendo mejor las cosas. Ahorita yo en la selección de Estados Unidos, pues es Estados Unidos y no hay más. Enfrentar a México sí es algo bonito, atrás a la cancha como si fuera el último partido que fueras a jugar, entonces esperemos que lleguemos a la final y esperemos enfrentarnos en cualquier momento, semifinal, lo que sea, y queremos darle esa alegría a nuestra gente, ¿no? ¿Qué más que ganar la México y qué más que signifique esto mucho para toda la nación?